¡Ajú! ¡Ajú, nene! ¡Ajú, chiquitito! ¡Ajú, chiquitito tú, eh! ¡No me entiendo yo, eh! ¡Ajú, nene! ¡Ajú, bebé! ¡Ajú, bebé! ¡Ajú, bebé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ajú, chiquitito tú, eh! ¡Ajú! ¡Ajú, nene! ¡Eh, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, chiquitito tú! ¡Hola, bebé tú, eh! ¡Eh! ¡Qué nene guapo! ¡Qué chiquitito tú, eh! ¡Vamos a darte un mimosito! ¡Uy, nene! ¡Se lo come, que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come, muñequito, eh! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Se lo come, muñequito, nene! ¡Sí! ¡Sí, bebé, sí! ¡Te comes al muñequito tú, eh! ¡Sí, nene! ¡Sí, nene! ¡Sí! ¡Ecochicuchi! ¡Otro muñequito para bebé! ¡Otro muñequito! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo por ti! ¡Vengo por ti! ¡Wow! ¡Soy un muñeco plano! ¡Oh! ¡Se ha comido el bebé! ¡Se come el bebé, el muñeco! ¡Wow! ¡Cógelo, cógelo, bonito! ¡Cógelo! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal, bonito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bonito? Chiquitito tú, eh? ¿Te lo comes tú? ¿Te lo comes tú al muñeco? ¿Eh? ¿Eh, nene malo? ¿Qué te lo comes tú, bebé? ¿Eh? Es un chiquitito tú, eh? ¡Ajo! ¡Ajo, nene! ¡Ajo! ¡Que le cojo por aquí! ¡Adi! ¡Guau, guau, 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 eh! ¡Adi, chiquitito! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo, chiquitito! ¡Ajo!